Todo ha salido a la perfección A ver que hora es Las dos y cuarto Tenemos toda la lucha por delante Para jugar Y mientras Los papas durmiendo Tengo tiempo de sobra para que me salga el impostor Todo perfecto chicos ¿Qué? ¿Pero qué hace Nico aquí jugando? Ahí Pero Nico ¿Qué haces aquí? Pero ¿Tú qué haces aquí? Pero Nico ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué haces tú aquí a estas horas? En la sala de gameplays No grites tanto Que la mamá ya está durmiendo ¿Y tú también qué haces aquí? Seguro que también quieres jugar a los gameplays A ver Sí, iba a jugar un rato a la Among Us y tal Sí, ahora Sin que se entera la mamá, claro Pero... Vale Nico Vale Nico, si no quieres que le diga nada a la mamá Me vas a tener que entrenar a jugar a Fortnite durante un mes por lo menos ¿Ah sí? Pues tú vas a tener que hacer un reto de 100 euros por kill en Among Us O si no le digo a la mamá que ahora mismo que estás despierto Ya veo que vas duro, eh Nico Bueno vale, hacemos trato pues Trato Pues vamos a jugar Vamos a jugar a Among Us toda la noche Pero... ¿Qué va ya? Las dos y media, madre mía Mira, mira, mira Nico, yo me llamo Among Us ¿Dónde estás? Que no te veo Vale, vale Vamos a aceptar, eh Uy, mira este rojo, va con una flor Jeje Eh, me ha matado Ah, ja, ja Yo creo que ha sido esta... A lo mejor ha sido la de la... la de la flor No, no, la roja no ha sido porque... No Estaba yendo conmigo Bueno, pues iremos a seguir como fantasmas haciendo las tareas y todo esto A ver que me toca Nico, a ver que me toca... Ah, climates Así Pues me voy a la sala de electricidad Nico Uy, hay otro de rojo aquí también, eh, Nico ¿Lo has visto? Voy a seguirlo, a ver Anda, si está el de rojo ahí haciendo tareas Nico También el de Lila Jeje Yo estoy aquí en Medbay Bueno, me voy a ir a la sala de electricidad Nico A ver que puedo hacer por ahí Vamos allá Anda, mira, está haciendo... Parece que está haciendo este de rojo y el de Lila Están haciendo lo de electricidad Jeje Yo estoy aquí en Medbay Ah, vale, vale, muy bien Anda, me han matado, tío Me han matado ¿Quién te ha matado, papá? El de Lila ¿Qué? El Lila ha sido, chicos, el Lila, vamos a reportarle Venga, le voy a votar El crumate rojo no ha sido Que estaba haciendo las tareas de la electricidad Más tarde Venga, partidita nueva ¿Estás listo, Nico, para la partida? Buah, este me da mala pinta, eh ¿Quién? La Gai La Gai, sí, es verdad Hombre Se está llenando ya todo Hola, Nico, ¿te has fijado? Son casi las 3 de la mañana Buah, ¿qué más da? Bueno, bueno, pues nada, vamos a jugar Venga, va Este, la Gai, este no me gusta nada, eh, Nico Está ahí quieto Con esos cuernos No, 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 ha vuelto otra vez Se ha cambiado la Gai Y ahora se ha puesto el de IT ¿Cuál se ha puesto los dos? Hoy es viernes estrella ¡Ah! El Lolo, un Lolo ¡Era el impostor! ¡Reporta, papá! Voy a reportar, pero ya Emergency Emergency meeting Buena, buena Vamos a decirles que No, ¿qué has auto-votado? Me he auto-votado yo, sin querer ¡No! ¡Ahora! Ha ganado Hemos sido derrotados Son las 3 de la mañana Justo hemos sido derrotados Por el rojo ¡No! Bueno, no pasa nada ¡No, perdón! Calla, calla ¿Has oído eso? No sé No he oído ¿Has oído? ¡Ah! ¡Pero que ese es el moroto! ¡Que ese es el moroto! ¡Ah! 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 www.c-c-c-c-co-t-t-c-c-p-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c